Ok, everybody, good morning. Welcome to the English class. Estamos con octavo año. We are with eighth grade. Today we are going to see countable and non-countable nouns. Sustantivos contables y no contables, students. Quiero que me atienda. Recuerde que le dije, solo tenga listo, no quiero que copie absolutamente nada. Aquí tenemos el título countable and non-countable nouns. ¿Qué significa? Sustantivos contables y no contables. ¿A qué nos referimos con countable or not-countable? Cuando decimos de sustantivos contables, estamos hablando de sustantivos que se pueden contar, como la palabra dice, de uno en uno. Es decir, que podemos palparlo y contarlo separando de uno en uno. Esos sustantivos, usted sabe sustantivo es, pues, todo lo que tenemos alrededor y lo podemos tocar. ¿Los esferos son contables? Sí. There's a countable noun. One pen, two pens, three pens. The books. One pen, one hundred books, one hundred pencils. Todo lo que podamos contar se llaman countable nouns. Non-countable nouns en inglés. Los no contables en inglés se refieren a todos aquellos sustantivos que, pues, simplemente no los podemos separar en unidades y decir uno. Por ejemplo, yo no puedo decir un aire. Entonces, la palabra aire, el sustantivo aire, it is non-countable. El sustantivo aire no es contable. ¿De acuerdo? El agua tampoco es contable. It's a non-countable noun. Me hago entender a lo que me refiero con contables and non-countable, students. Si tiene una pregunta, me la dice, por favor. ¿Sí? Ok. Ahora, hay otros sustantivos un poquito menos específicos que el agua y el aire que tampoco son contables. Y nosotros vamos a ver aquí. Por ejemplo. Contable nouns. Atentos aquí. Cuando hablamos de sustantivos contables, debemos hablar de cajón, de singular and plural. Porque nosotros contamos uno, ¿cómo podemos contar varios? Entonces, cuando contamos varios, estamos hablando de plural nouns. And we have, por ejemplo, basket, egg, toothbrush, onion, todo aquello que se pueda contar y que podamos separar en uno, que son varios. Ahora, ¿qué pasa cuando es uno solo? Tenemos nosotros a, an, que ya lo habíamos trabajado. Yo creo que sí se acuerdan. Micaela, ¿se acuerda usted qué significaba a o an? Micaela Zuleta. Micaela. Micaela ni siquiera nos está escuchando, creo yo. Sí, ya le miré. Micaela ni siquiera nos está escuchando. Porque está ahí, pero no nos escucha. Micaela. No. Mire usted. A ver, Maite, help me, please. Ya. El a utilizamos cuando la siguiente palabra comienza por, no por vocal, sino por. ¿Estamos bien? An utilizamos cuando la palabra comienza por vocal. Ok. Y a utilizamos cuando la palabra comienza por consonante. ¿Y qué significan las dos? ¿Cuál es the meaning of a, an? Un, una. Un o una. Perfect. Thank you, Maite. Este artículo. Este artículo, este se llama es un artículo. The article, an, tiene el significado de un o una. No, no uno. ¿Por qué no uno? Simplemente porque uno es one. ¿De acuerdo? Uno es one. Por lo tanto, no es el significado que queremos dar. ¿De acuerdo? A ver, espéreme un segundito. Estefanía Padilla no puede ingresar. ¿Listo? Listo. Entonces, tenemos a, an. Y como decía la compañera, significa un o una, pero el uso es diferente. Nosotros utilizamos solo a cuando la siguiente palabra empieza con consonante. A consonant. B, C, B, E, F, M, etc. Cualquier consonante. A basket. Una canasta. Pero yo no puedo decir a, e, hasta suena raro. Mire, a, e, parece que me atranco. Por eso es que no utilizamos solamente a con palabras o con nouns que empiezan con vocal. Ahí utilizamos an. An egg. An apple. An insect. Esa es la diferencia. El uso, más no la palabra. La palabra mantiene su mismo significado que es un o una. Usted estaba con su libro al lado. Tenga la bondad de poner aquí un, una. Ese es el significado de a, an. Un, una. Cuidado con pensar que a significa un y que an significa una. No, no, no. Los dos significan lo mismo. El uso es el diferente. Cuando a, utilizamos con palabras que inician con consonante y an, utilizamos con palabras que inician con vocal. ¿Ya puso? Yes? Ok. So, deje de nuevo el espero y continuamos. Entonces, estamos hablando de singular nouns. ¿Qué se pueden contar? Basket, egg, toothbrush, onions. Mire, I need a basket. Necesito una canasta. I need an egg. Necesito un huevo. I need an orange. Necesito una naranja. I don't have. No tengo. I don't have a toothbrush. No tengo un cepillo de dientes. I don't have an onion. No tengo una cebolla. Una. Ahora vamos acá. ¿Qué pasa con los plural constable nouns? Aquellos plurales de los que sí podemos contar. Atiéndame, Christopher Lusuriaga. Atienda para acá. ¿Qué pasa con los plurales? You can buy two, a few, some, many, a lot of. Estas son expresiones de cantidad que nosotros podemos ocupar cuando hablamos de varios. Bueno, los números pues no necesito explicarle. I have three apples. I have 14 friends. Ok. Numbers for plural. Luego tenemos a few. A few significa pocos. Ponga ahí. Pocos. A few means pocos. Pocos, poquitos. Cuando decimos a few hablamos de muy poquitos. ¿De acuerdo? No queremos decir una cantidad exacta. Solo decimos que son pocos. I have a few friends. Yo tengo pocos amigos. I have a few ideas. Tengo pocas ideas. I have a few shoes. Tengo pocos zapatos. Poquitos. A eso me refiero cuando hablo de a few. ¿De acuerdo? Usamos con countable nouns. Acuérdense que estamos viendo countable nouns. Sustantivos contables que se pueden contar. Luego tenemos some. Ya hemos visto en las lecturas anteriores. What is the meaning of some students? Some. Algunos. Algunos, algunas. Aquí no hay género. Si hablamos de algunas velas. I have some candles. Si hablamos de algunos esferos. I have some pens. Algunos y algunas utilizamos la misma palabra. ¿Ok? Some. Si a few significa pocos. Some significa algunos. ¿Qué significará many? Many. Muchos. 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 Más que algunos. Muchos. I have many friends. Yo tengo muchos amigos. I have many students. Yo tengo muchos estudiantes. I don't have many friends. Yo no tengo muchos amigos. Lo puedo utilizar tanto en affirmative como in negative form. Y luego tenemos a lot of. Si many es muchos, ¿qué será a lot of? Un montón. Muchísimos. Muchísimos. Como decía la compañera, un montón. Correct. Pero vamos a poner muchísimo. Es más que many. A lot of. Cuando nosotros encontramos una traducción, encontramos la palabra mucho. Pero hablamos de que a lot of es más que many. I don't have many friends. I have a lot of friends. Tengo muchísimos amigos. Si hablamos que el profesor Juanito trabaja con todo el escuela y colegio. Y yo trabaja con, yo trabajo con ocho grados. I have many students. But the teacher Juan have a lot of students. ¿Verdad? Muchísimos. Muchos más que yo. Eso significa a lot of. En affirmative form podemos usar numbers, a few, some, many, a lot of. Pero en negative form hay algunos cambios. ¿Yo puedo usar números? Sí. I don't have two pens. I have only one pen. Yo no tengo dos esferos. Tengo solo uno. Entonces, puedo utilizar. I don't have. Mire aquí. Ya no puedo decir few. Ya no puedo decir pocos. Porque digo que no tengo. Entonces, I don't have any oranges. Yo no tengo ninguna. Any significa ningune. O ninguna, ¿no? Depende el sustantivo. Ningún, ninguna. I don't have any oranges. Yo no tengo ninguna naranja. I don't have any donuts. Yo no tengo ninguna dona. Ya no uso a few. Ya utilizo directamente ningún o ninguna. Tenemos many, que es muchos. Y a lot of, que significa muchísimos. Hasta aquí. ¿Tiene alguna pregunta o durado? You have any question? A ver, Elian, dígame. El problema es que usted no tiene micrófono. ¿Cómo me irá a preguntar? Ya. El problema es que estamos sin micrófono. A ver, le voy a activar el chat para que vea la pregunta. Después la leo. ¿Le parece? ¿Listo? Ok. Solo Elian escribe porque es el único que está sin chat. ¿Alguien más tiene una pregunta? Somebody has a question. No. ¿Estamos seguros? Entonces, chicos, cuando hablamos de contables, hablamos de cosas que se pueden contar. ¿Qué se pueden contar? Dice, ¿por qué ya no se usa a few? Ah, ¿por qué ya no se usa a few? Porque a few significa poquitos. Y solamente lo utilizo cuando tengo esos poquitos. No cuando no tengo. Porque cuando no tengo poquitos, significa que no tengo nada. Por lo tanto, utilizo any. ¿Ok? Por lo tanto, utilizo any. Cuando yo no tengo poquitos, yo no puedo decir, no tengo poquitos amigos. No, pues si no tengo amigos, digo, yo no tengo ningún amigo. No digo, no tengo poquitos. ¿Sí? Por lo tanto, a few deja de tener sentido y utilizamos any, Elian. ¿Contestado a tu pregunta? ¿Sí? Ok. Vamos entonces a sacar el cuadernito. Take out your notebook. Sacamos el notebook. Write the date. Ponemos la fecha. Tengo una duda sobre la carátula de... Ah, ya. Bien. Perfecto. Gracias por decirme. No sé quién habló, pero perfecto. Debemos dejar el espacio para la carátula del bloque número 3 que empezamos ayer martes. ¿Sí? Déjeme un espacio para la carátula número 3. Y haga, hoy en la tarde, la carátula y suba la carátula al portafolio. ¿Sí? La carátula sabe que tiene que ser en inglés. Ya los profesores le deben haber dado en español. Usted la traduce y la sube al portafolio. ¿De acuerdo? Gracias por preguntar. Listo. Vamos. Entonces, ahora sí. Hemos puesto write the date. Dígame. Y para el organizador gráfico no le dejamos espacio. No, it is not necessary porque estamos trabajando en el book. Ah, ok. It is not necessary. Ok. Thank you. Listo. Y ponemos today is. ¿Puedo yo pasarme a una pizarra? Pues ya me pasé. Listo. And let me open this. Eso. Ahí estamos viendo. Es que si solo les dicto, no estoy segura de lo que estamos haciendo. Today is Wednesday. Wednesday, I think 9. December 2020. ¿Cuál es el tema para hoy, students? ¿Quién me puede decir el tema? Contable. 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 Perfect. Excellent. Very good. Estamos atentos entonces. Countable and non-countable nouns. A ver, primero escribamos pues. Yeah. Count and non-countable nouns. Listo. Tenemos countable and non-countable nouns. ¿De acuerdo? Ready. Entonces sabemos que los countable nouns son todos aquellos que podemos contar. Y los non-countables son aquellos que pues no se pueden, no se pueden contar. Básicamente. Deme un segundito, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Exacto. Listo. Sacamos de ahí dos líneas. Hacia abajo. Tenga la bondad de dividirlo de esta forma. Aquí tenemos la una. Y aquí tenemos la otra. Escribimos abajo. Countable. Y acá non-countable. Dentro de los countable nouns, students, ¿cuáles existen? ¿Los que van en qué y los que van en qué? Singular and plural. Correct. Singular and plural. Singular and plural nouns. Singular. Quiere decir que hablamos de uno solo. En plural nouns. Perfect. Los non-countable no va a pasar eso porque obviamente como no son contables no existe nada de singular y plural porque no se puede contar uno o no se pueden contar cinco o varios. Por lo tanto, en esos no existen singular y plural. Listo. Tenemos singular. Cuando utilizamos singular nouns, ¿cuáles son los artículos que usamos? ¿Se acuerda? Correct. Very good. Tenemos a. ¿Qué significa un o una? Una. Y tenemos an, que también significa un o una. Y el uso es diferente. ¿Verdad? Y el uso es el diferente. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Me avisa si no? Listo. Cuando hablamos en cambio del plural, tenemos varias palabras con las que podemos decir mucho. Tenemos las numbers, dos, tres, o lo que sea. Tenemos a few, que significa pocos. Debemos. Tenemos muchas. Tenemos, el uso es el let's of. Y tenemos a lot of. ¿Ok? Listo ¿Estamos todos hasta ahí? Yes, teacher Yes, ok, entonces Si todo está ahí ¿Puedo cambiar de página? Porque a lo que cambie se va a borrar No está mi celular, por favor Thank you Listo, voy a tomar una foto ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar esto? Yes, teacher ¿Qué va a pasar? ¿Le va a bajar la nota a la Micaela Por lo que no respondió? A Micaela No, yo le puse 0-1 Entonces sí le bajó la nota Esa no es mi duda, gracias Ok Listo, vamos Tenemos los non-countables Los non-countables son aquellos pues que no se pueden contar Y como no se pueden dividir en singular En plural Pues tenemos varias, varias, varias cosas que simplemente en inglés se refieren a non-countables Por ejemplo, tenemos oil ¿Quién sabe qué es oil? Aceite Correct Aceite Oil, aceite No se me abrió el paréntesis We have, for example, rice What is rice? What is rice? Arroz Arroz Porque a pesar de que sí existen los granos de arroz En inglés no se le toma como un sustantivo contable Es un non-countable porque más bien se coge por cantidades más no por unidades ¿De acuerdo? Otra cosa que no se puede contar Les hablaba antes Air What is the meaning of air? Aire Aire Correct Can be love What is the meaning of love? Amor El amor ¿Cierto? Yo no puedo decir tengo cinco amores O sea, la connotación es diferente Pero si hablo del sentimiento como tal Pues simplemente no se puede contar ¿Ok? Aquí dice Elian Una pregunta Teacher Arroz, aire, amor Ok Eso es lo que estoy poniendo en este momento Elian ¿De acuerdo? Listo Otra cosa que Ah, la contaminación How do you say contaminación, students? Pollution Pollution es contaminación Tampoco se puede decir Hay dos contaminaciones en el ambiente ¿No es cierto? No Hay mucha Mucha contaminación El agua Correct The water The water Y así tenemos varias cosas Que pues simplemente Como sustantivo Like a noun You cannot count No se puede contar ¿De acuerdo? ¿Cómo expresamos? ¿Cómo hacemos expresiones de cantidad? Como decíamos aquí Ah, in singular Two Three A few So many In plural Para eso tenemos nosotros Algunas palabras Que usted tiene acá en su libro también Ok Para non-countables Usamos A little Ya no a few Que se utiliza Que se utiliza tanto para countables Como para non-countables Ya le atiendo Alian Deme un segundo Tenemos a lot of Que también se puede utilizar Para non-countables Y tenemos much No Antes de a lot of Vamos a poner some Luego ponemos much Si usted no dejó el espacio Póngale después de some ¿De acuerdo? Me estoy sacando una Much A little Some Much Ya no many Mire Para los contables Decimos I have Many Students Yo tengo muchos estudiantes Pero cuando quiero hablar Que tengo por ejemplo Mucho amor I have Much Love La palabra mucho Para no-countables Es Much No podemos utilizar Much Para contables Solamente para no-countables Ok Vamos a ver ¿Qué me dice Elian Por aquí? Una pregunta Teacher Pero ¿Cuál es la pregunta? Escríbala de una vez Por favor Ok A little Some Much A lot Of ¿En grado o cómo? Let me see what happened ¿Por qué se cambia la forma? Dice ¿Por qué se cambia la forma? Ok It is not The form No es la forma Más bien estamos hablando De gramática In English En inglés Existe una connotación O una expresión diferente Tanto para Contable Or non-countable nouns ¿De acuerdo? No es la forma Sino El uso No hablan de la misma manera Cuando hablan de cosas Que no se pueden contar Versus las que sí se pueden contar Es gramática Es como aquí tenemos Nuestras reglas gramaticales Que en inglés En cambio No aplican Y no funcionan ¿De acuerdo? Students ¿Puedo salir de aquí? Recuerde que esto se va a borrar ¿Puedo salir? Yes Yes, teacher Yes, teacher Listo Me encanta ver Que me pregunte Porque eso me hace dar cuenta Que usted me está atendiendo Cuando me pregunte algo Que ya dije Eso sí, ya no Ok Vamos Entonces nos fuimos De nuevo a nuestro book Let's go to the book ¿Ya lo puede ver? Yes, teacher Yes, ok So, let's go to the non-countables Que nosotros ya nos adelantamos Para que no se nos borre Como le decía A los non-countables No se pueden contar Dice A little Some A lot of A little Significa Un poco de Un Poco De Porque no puedo decir Solo poco ¿Sí? Un poco de Pero hablamos de muy poquito Un poco de Si yo digo Give me a little jam Voy a borrarlo Porque se me borra lo demás Give me a little jam Dame un poco de mermelada Pero cuando digo a little Realmente es poco Muy poquito Si queremos traducirlo Un poquito de Cuando yo digo Dame un poquito de papas Cuando están comiendo Típico de pedirse ¿No es cierto? O si no Dame pitebe ¿No es cierto? Así le dice Entonces A little Significa Un poquito Pero de cosas Que no Podemos Contar A little Of rice Un poquito De arroz A little Of jam Un poquito De mermelada Yo no puedo decir Dame una mermelada Si le digo una mermelada Me va a dar el frasco A little Un poquito Si No como arriba No como arriba De acuerdo A few A few Es para Contables Some De la misma manera que antes Algo de Un poco de Y a lot Muchísimo Give me a lot Of jam Dame Muchísima Mermelada Give me a lot Of cheese Dame Muchísimo Queso Cuando hablamos In negative Form De la misma Manera Any Significa Ninguno She doesn't Drink any Mild Ella no Toma Nada Nada De leche No podemos decir Ninguna leche Sino Nada Estamos hablando De cantidades De cantidades Entonces en este caso Que hablamos de cosas Que no puedo contar Any Significa Nada She doesn't Drink Any Milk Nada De leche She doesn't Drink Much Tea No toma Mucha leche Much Es mucho O mucha Y a lot Que ya estaba Muchísimo Y también se puede utilizar En forma negativa De acuerdo Vamos acá Si usted se fija Aquí tenemos Dos cosas Importantes Aquí Que no las vamos A pasar Pues muy Lento Porque usted Ya vio esto There is And there are There is Usamos Para cuando hablamos De singular Form Y para cuando hablamos De cosas que no se pueden contar Y significa Ay Ay Para los que no sabían No se acuerdan Saltaron a esa clase De séptimo There is Saqué una flechita Significa Ay De haber Book On the table There is Solo para cuando hablamos De singular Form Y cuando hablamos También de Non-countable Things Como no se pueden contar No podemos pluralizar A un sustantivo Hay mucho viento There is There is A lot Of Wind There is a lot Of wind Hay mucho viento Hay mucho amor Or there is There is A lot Of love Or there is Much love Si quiero decir muchísimo A lot Of Ok Y en cambio There are También significa Hay Sáquenle una flechita Por aquí También significa Hay Pero en cambio Es para plurales De los Contable nouns There are Three students In my class Hay tres estudiantes En mi clase There are A lot Of Winds There are A lot Of Of books On my backpack Hay muchos libros Sobre mi mochila Ok There are Plural Es para Plurales Mire There is Water On the table Hay agua Sobre la mesa There are Forty students In my class Hay cuarenta estudiantes En mi clase Ok Do you have Any questions Students? Alguna pregunta Tal vez? Yes or no? Tan tan calladitos Sure ¿Por qué se utiliza A lot Of In Afirmatives Y Negatives? Porque yo puedo decir I don't have A lot Of dreams Yo no tengo Muchísimos sueños Tengo pocos Entonces yo puedo Utilizarlo Tanto en Afirmative Como en Negative form Y sigue teniendo Sentido ¿Sí? Yo no tengo Muchísimos Amigos Yo no tengo Muchísimos Tengo pocos I don't have A lot Lo puedo utilizar Perfectamente En forma Afirmativa O negativa Ya sea para Countables O non-countables I don't have A lot Of water No tengo Tanta agua No tengo Muchísima agua Tengo poca I don't have A lot Of water No tengo Tanta agua ¿De acuerdo? Hablamos de cuando No tengo En demasía No tengo Demasiado ¿Sí? ¿O no? Students Yes Ok Listo Nos vamos a quedar Hasta ahí El día de mañana Continuamos trabajando ¿De acuerdo? Si no tiene Ninguna pregunta Ok Parece que no See you tomorrow Mañana Si califico Lo que tenemos Goodbye Bye